Los éxitos musicales, con Silverio Silva. Sí, gracias. Gracias. Sí, un muy grande para ti. Sí, caracoles. En las cámaras, mella y carlanga. Sí, caracoles. En el switch, el ventarrón del switch. Sí, caracoles. Marisa Aguilera. Y en el sonido, el pajarito troncoso. Sí, acércate un poco. Sí, carlanga. Sí, no, no, la cámara. No, tú no, carlanga. Sí, un muy grande para ti. Y ahora sí, la presentación de los hits. Sí, los hits en el Happening 84. Sí, caracoles. Los éxitos del primer mes. En este potpurri de éxitos. Sí, caracoles. El evento más antiguo sirve aún. Nadie nunca lo ha podido superar. Pasarán miles de años. Y las camas reinarán redonditas. Oh, de agua. Ay, camas son. Oh, camas son. En el segundo lugar, Yuri. Sí, Yuri, 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 Yuri. Nos dice que este amor nos se compra para coles. El trorro. Por el calor ya nos toca. Somos la gente que empreset. Y a nuestro círculo ingresa. Solo gente linda, sanos y sin respo. Orimos a pachurri, solo pa' fan de papi Y bailamos cumbia y cuy, solo la música pa' Somos buenos pa' chupar Y la quinta de reteo, quitamos de leteo Con la gratitudión ¡Sortos! ¡Orde! ¡Sortos!